Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando Música Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboso de cera, que la quede de ti Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboso de cera, que la quede de ti Música 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 Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Fineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.